Pensionado que se respete, arregla el país en la banca de un parque. Pensionado que se respete, yo creo que está echando tinto y leyendo un periódico en una cafetería. Pensionado que se respete, hace fila para pagar facturas. Bueno y qué mejor lugar para hablar sobre las pensiones que esa mítica banca de parque donde solían estar los pensionados que en Colombia al parecer se están extinguiendo. Pero antes de seguir nosotros somos Sebastián Alfonso de Pulso y Má Ferreira de Valor Analytics y hoy les traemos un tema muy importante para su bolsillo, la reforma pensional. En caso de aprobarse la reforma pensional, ¿usted sabe a dónde irían sus ahorros pensionales? Tengo entendido que sería un fondo público, creo. Los ahorros pensionales pasarían al Estado, es decir, pasarían a colpensiones. No hermano, en el momento no sabría para dónde irían porque en realidad no cotizo. No cotizo y no sabría para dónde iban ese dinero, ¿me entiendes? ¿Por qué no cotizan? No, en realidad no da para cotizar, porque es un trabajo como independiente, no tenemos forma de cotizar y no da el sueldo para cotizar uno personalmente. ¿En qué trabaja actualmente? De rapi. Bueno, hasta el momento hay más dudas que respuestas. Por eso, Sebastián, saque el celular, llame a un experto y vaya y convoque gente, porque se viene clase al parque. Estamos con Luis Felipe Jiménez, socio fundador de Logic Consulting y experto en el tema pensional y precisamente vamos a despejar algunas dudas sobre la reforma pensional. Bueno, Luis Felipe, teniendo en cuenta que usted ha tenido vinculación en el sector privado y también en el sector público, queremos que usted jure sobre esta biblia que va a llevar a nuestros seguidores la verdad y los va a educar con todo su conocimiento sobre pensiones. Acepto. Bueno, pregunta clave para iniciar esta clase al parque. ¿A dónde va el dinero de las cotizaciones si se aprueba la reforma pensional? Para responder esta pregunta tenemos que considerar tres grupos. El primero es uno que gana menos de un salario mínimo mensual legal vigente, ¿cierto? El segundo es uno que gana uno y tres salarios mínimos mensuales legales vigentes. Y el tercero es uno que gana más de tres salarios mínimos mensuales legales vigentes. Hoy esta persona que gana menos de un salario mínimo no cotiza, ¿cierto? Y con la reforma tampoco va a cotizar. Esta persona no tiene recursos en el sistema. Entre uno y tres salarios mínimos lo que vamos a tener es una persona que hoy escoge entre colpensiones y fondo privado, que llamaremos AFP, ¿cierto? Administradora de fondos privados. Y con la reforma todos los recursos de esta persona se irán a colpensiones. Y finalmente vamos a tener una de más de tres salarios mínimos que hoy en día nuevamente también escoge entre colpensiones y AFP. Y con la reforma lo que vamos a tener es que los primeros tres salarios mínimos se van a colpensiones y el restante de su salario se va a un fondo privado. O sea, si yo hoy estoy en un fondo privado, gano menos de tres millones de pesos, sí o sí, con esta reforma entonces mis ingresos se van a ir a colpensiones y colpensiones las va a administrar y me va a entregar mi pensión. Sí, toda la cotización, el 16% que tú haces de cotización va a ir a colpensiones. Hoy en día escoges entre fondo privado o fondo privado. Tú pierdes el derecho a escoger. Tú pierdes el derecho a escoger. Y en este punto, soy una persona que gana cinco millones de pesos, tres millones ya están en colpensiones. El resto entonces yo escojo en qué fondo lo voy a tener. Tú escoges entre las AFPs que existen. Una persona que ya esté a punto de pensionarse y que lograron hacer estos cambios, ¿qué pasa con esta persona? Porque, ok, acá yo entiendo, colpensiones me va a dar siempre lo que yo di, pero ¿y en este punto qué va a pasar? Porque yo estuve una parte en colpensiones y otra parte en un fondo privado. Claro, hay que tener en cuenta que la reforma no le aplica a todo el mundo, ¿cierto? Para eso existen los regímenes de transición. Los regímenes de transición se crean para mantener algunos beneficios que ya se le habían otorgado a algunas personas. Entonces la reforma hoy en día lo que dice es mujeres con más de 750 semanas cotizadas o hombres con más de 850 semanas cotizadas entran al régimen de transición. ¿Eso qué quiere decir? Que no les aplica la reforma, sino que se quedan en el régimen anterior y pueden escoger cómo venían haciendo. Para todos los que tengan menos de esas semanas cotizadas, sí les aplica la reforma. Esas semanas se están discutiendo en el Congreso, se está discutiendo si son 750, 850, mil semanas, pero dependiendo de ese régimen de transición, que hoy en día solo es por semanas, dependerá si te aplica o no te aplica la reforma. La reforma impactará fijo a los jóvenes, a los trabajadores más jóvenes del país que no van a entrar en ese régimen de transición. Impacta principalmente a esos y hoy en día como está diseñada a todos aquellos que hayan sido relativamente informales y que no hayan alcanzado a cotizar muchas semanas, a esos también les va a impactar. Acá por ahora lo que dice el proyecto de ley es que toda la plata la termina pagando colpensiones, es decir, la AFP traslada colpensiones el equivalente a su mesada pensional todos los meses y la paga colpensiones, pero es un tema que hay que revisar y que es un tema bien importante para que no entre en dos pensiones y no sea operativamente demasiado complicado. ¿Cómo afecta mi pensión? Entonces ahí nuevamente hay que distinguir entre tres grupos. Hoy en Colombia tenemos unas personas que no cotizan, es decir, que llegan a los 62 años hombres o 57 años mujeres y no han cotizado nunca en su vida. Hay otras personas que son la mayoría de la población que cotizan pero no se jubilan. Hoy en día la gente es muy informal, entonces entra un trabajo, le cotizan un mes, deja de trabajar tres meses, entonces todas esas personas entran dentro de este grupo que cotizan y no se pensionan y otros que sí se pensionan, que sencillamente son los que son formales y que en general son personas de altos ingresos que pueden estar manteniendo una cotización durante toda su vida. Estos que se pensionan van a recibir una pensión de colpensiones, una proporción de sus tres primeros salarios mínimos y van a recibir una pensión de los fondos privados como una proporción, un porcentaje de su salario adicional. Entonces si tengo una persona que siempre cotizó 5 millones de pesos 5 salarios mínimos, entonces va a recibir un porcentaje de colpensiones por sus tres primeros salarios mínimos y por su ahorro de los otros dos salarios adicionales va a recibir una pensión que le da la AFP. Colpensiones funciona como un régimen de reparto, es decir, que toda la plata que entra se destina para pagar pensiones y además el gobierno tiene que poner un poco más de plata para poder pagar pensiones. Eso funciona muy bien cuando tienes muchas personas cotizando y muy pocas personas recibiendo dinero. Lo que pasa es que entre más se envejece la población pues más personas tienes pensionadas y menos cotizando entonces cada vez se va volviendo más costoso y cada vez el gobierno va teniendo que poner más plata. Entonces esa es la condición hoy en día del régimen de reparto que es este pilar que va a estar acá. Y el de las AFP sí es ahorro, puro ahorro, es decir, entra en una cuenta de ahorro individual que es de cada una de las personas, eso se invierte y el ahorro más rendimientos pues es lo que se usa para pagar las pensiones. Voy a pasar al tercer grupo que es fácil de entender y son básicamente estas personas que no cotizan y que son personas vulnerables. Estas personas van a recibir 226 mil pesos mensuales que esto es una ampliación de lo que hoy tienen los sistemas de este pilar solidario. Hoy en día existe un programa que se llama Colombia Mayor. Pasamos a la población que creo que es la más compleja que son las personas que han cotizado alguna vez pero que no se alcanzan a pensionar sencillamente porque tienen esa variabilidad de pensionar. Esta población es la más compleja porque hoy en día cuando se jubilan en un fondo privado les devuelven sus ahorros más rendimientos. Cuando se jubilan en colpensiones solo les devuelven sus ahorros ajustados por inflación. Y eso parece que fuera una diferencia pequeña pero la verdad es que una persona que le recibiría, digamos, 40 millones de pesos en una AFP esa misma persona recibiría entre 10 y 15 millones de pesos en colpensiones. Como está la reforma planteada, sí se van a ver afectadas porque van a recibir menos plata de lo que hoy habrían podido recibir si hubieran terminado su vida laboral en un fondo privado. La idea es que estas personas usen su plata para irse a lo que se llama un BEP que es un Beneficio Económico Periódico que básicamente es que puedan entregar su plata y reciban una mesada constante durante el resto de su vida pero por debajo del salario mínimo. Y hay unas personas acá que van a recibir los dos porque alcanzan a cumplir los requisitos, digamos, de vulnerabilidad y adicionalmente cotizaron algo y entonces este les va a venir a complementar esto. Pero la gran población está aquí en personas que cotizan, que han cotizado alguna vez y que no se jubilan y esa es la población, digamos, que tenemos que revisar. Contémosle un poco a las personas qué es lo bueno y lo malo de esta reforma. Claro. Entonces, mira, lo bueno es uno, acabamos con las megapensiones Colpensiones ya solo va a pagar pensiones sobre tres salarios mínimos. Entonces ya no vamos a ver a Colpensiones dando subsidios a personas con 15 o 18 salarios mínimos que son personas ricas. Esta reforma también destina unos recursos a los más pobres o los más vulnerables, ¿cierto? Es decir, vamos a ver personas que hoy en día no se jubilan que hoy en día no tienen, no reciben una mesada y que les dan 226 mil pesos. ¿Qué es lo que no gusta de la reforma? Que, por ejemplo, el informe del Comité Autónomo de la Regla Fiscal calcula que este pilar, es decir, Colpensiones va a valer más con la reforma que antes de la reforma. Es decir, si bien eliminamos las megapensiones como metimos a todo el mundo en Colpensiones, Colpensiones va a valer más. Y ahí hay que tener en cuenta y es que los gastos en pensiones son los gastos inflexibles del presupuesto general de la nación. Es decir, yo un gasto en educación o en infraestructura, el gobierno puede decir, voy a bajar el gasto porque estoy teniendo problemas fiscales. Las pensiones no, las pensiones ya están otorgadas y no se pueden bajar. Y lo segundo es que una parte de esta cotización de tres salarios mínimos que vimos que se iba a Colpensiones se va a un fondo que va a administrar Colpensiones. Son fondos que no se administran de la mejor forma porque se piensan en corto plazo, porque tienen mucha presión política. Entonces, son fondos que no se administran de la mejor forma. ¿Cómo se resuelve esto? Bajando estos tres salarios mínimos a 1.5 o a un salario mínimo reduce el traslado a Colpensiones, reduce el costo a Colpensiones, liberamos recursos en el largo plazo para otros programas asistenciales como educación, salud o ampliar este pilar solidario. Bueno Luis Felipe, pues muchísimas gracias por toda esta explicación. Creo que realmente ayudas mucho a todas las personas que se conecten a esta hora con nosotros para entender todos los cambios que va a tener esta reforma pensional. No, muchísimas gracias a ustedes. Pero eso sí me llevo mi tablero. Bueno y la conclusión y un poco el mensaje para nuestros seguidores es no se apresuren, no tomen decisiones a la ligera porque esta reforma pensional, que tiene cosas buenas y cosas malas, será discutida en el Congreso de la República y seguramente tendrá muchos cambios. Sí, por eso vaya y hable con un experto, acérquese a su fondo privado o donde tenga las pensiones para conocer más sobre este tema. Y no se pierda el próximo capítulo de ¿Y cómo me afecta el bolsillo? Bueno, Sebas, vamos entonces y miramos cómo está el tema de pensión. Hasta los 62 le toca, pero ya cumplió semanas y ya usted es de esta población que ya se pensiona y a usted no le va a tocar la reforma porque usted entra dentro del régimen de transición. Usted tiene más de mil semanas, entonces a usted la reforma lo deja como está. Gracias, por ejemplo. Chao a usted, que estén muy bien. Chao. Gracias. Chao.